Existen autos de Toyota geniales, buenísimos, brutales, muy, muy, muy seguros, muy durables, muy resistentes y todo lo que tú quieras Pero como toda marca exitosa, como toda marca buena, no puede hacer todo tan perfecto Siempre tiene que haber ahí un productito al cual le va mal, ahí tiene que haber un productito al cual todavía deja mucho que desear O tal vez haya sido una mala jugada, una mala decisión de sus directivos comenzar a fabricar este auto Pero dentro de todos los modelos que Toyota tiene, existe uno que a mí no me gusta y que por supuesto deberían retirar para tener algo muchísimo mejor en su lugar Ese vehículo, déjame presentarte, es el Toyota Agia o Agia como lo quieras llamar Este vehículo es muy pequeño, es más, me parece que es el más pequeño que Toyota vende en muchas partes de América Latina y del mundo entero Y es un vehículo que para mi perspectiva personal podría ser muchísimo mejor Es un auto pequeño, sí, citadino, sí, tracción delantera con tecnología VVTi, pero lamentablemente es muy chiquito Y al ser un vehículo tan chiquito propone que sea un vehículo peligroso Porque no teniendo tanto metal entre la calle y las personas dentro del habitáculo comienza a tener un montón de problemas de seguridad Porque no es un auto muy grande, es un auto que no puede absorber muy bien los golpes Es un auto con una armada no tan buena, independientemente de la calidad de armado de la marca Un auto tan pequeñito no puede ser tan bien armado porque le faltan piezas, le falta grosor de metal Le faltan muchísimas cosas que en su plataforma deberían ofrecer un poquito más de seguridad Y al final de cuentas no lo hacen El Toyota Agia o Agia, repito como lo quieras llamar Es un auto citadino prácticamente ideal porque es de los más baratos que vende Toyota Es más, creo que es el auto más barato que vende Toyota Pero ya esta marca que tiene tanta historia y tantas buenas promesas Podría dejar de fabricar un auto tan barato y la gente igual lo va a comprar Porque luego de la Agia encontramos el Yari Un auto muchísimo más seguro, un auto muchísimo más completo Y muchísimo más también bien armado, bien hecho Porque desde su estructura, desde su plataforma Ya es un auto considerado bueno, de algo seguro Que puede aguantar golpes y resistencias de todo tipo En cambio el Agia es un vehículo que no está bien hecho, que no está bien fabricado Por el mismo hecho de que es tan chiquito Que no está realmente tan propenso a que sufra muchos golpes, muchos problemas Y por supuesto también si es que tienes un accidente de gravedad Aquí puede ser que inclusive la pasas en la peor parte Es puesto que bajo mi perspectiva el Toyota Agia es un vehículo que realmente no deberías comprarte Si es que estás buscando un auto seguro Un auto que a mí me gusta, pero en look me gusta Me parece simpático, me parece chévere Pero dentro de un todo, un auto que bajo mi perspectiva No cumple con los mejores estándares de calidad que podrías pedir Más también es un auto que si bien puede solucionarte un montón las cosas en la vida En temas de ahorro de combustible porque tiene un motor pequeñito Es un auto ligero que no pesa mucho Sigue siendo un auto que para mí es demasiado riesgo que comprar Así que piénsalo Otro vehículo que a mí no me gusta mucho y que realmente me sorprende que todavía lo vendan Es el Hyundai Atos El Hyundai Atos es un auto pequeño, chiquitito Es un auto, repito, muy parecido a la tendencia que el Toyota Agia Pero el Hyundai Atos es todavía más barato Más malo, más inseguro Porque su plataforma sigue siendo pésima Es un vehículo que realmente ni siquiera comparte la plataforma del picanto Es un vehículo que tiene una plataforma todavía más sencilla Más simple, más chiquita Hecha para ser un auto también muy muy barato Ultra barato Es más, el Hyundai Atos en muchos casos del mundo Es el auto más baratito que vende Hyundai para cualquier tipo de región Y también se vende en muchos lados de América Latina de una manera bastante exitosa Pero también y lamentablemente siendo un auto tan chiquito Siendo un auto tan poco responsivo Entre golpes, entre cosas que le puedan pasar Sigue siendo un vehículo que a mí me deja mucho que desear A mí me preocupa un poquito que la gente se la compre tanto Porque en Centroamérica y en muchas partes de América Latina Este auto se vende durísimo Porque la gente está buscando un auto chiquito Con el cual entrar ahí en el callejón Entrar ahí en el tráfico Y poder estacionarse de una manera sencilla, fácil y rápida Pero al final de cuentas es un vehículo que a mí me queda debiendo un montón Especialmente dentro de las marcas más grandes que vemos Como Toyota, Hyundai Y me sorprende que Hyundai vende un auto tan malo Teniendo esta política, esta filosofía De ganar unos autos cada vez más chéveres Más geniales, rediseñados 5 estés de seguridad con toda la tecnología Me parece raro y extraño que todavía El Atos siga funcionando O sigue existiendo de la manera en que lo hace hasta la fecha del día de hoy A mí me parece una decepción Que la marca tan genial como Hyundai Fue un vehículo pues tan malito, tan feo Tan ahí que deja que desear en tantas cuestiones Tanto de seguridad, tecnología Y a la fecha del día de hoy A puertas al año 2024 Me parece muy sorprendente Que Hyundai Atos todavía se venda Raro, bien pues ahí deben tener sus razones Por las cuales vendarlos, ¿no creen? Otro vehículo que yo jamás recomendaría Y pues me gusta hacer esta clase de tops Porque nos hablamos cara a cara Y te puedo decir que te recomiendo Y que no te recomiendo Es el Chery Cucú El Chery Cucú ya es un auto viejo Conocido en esta clase de tops En esta clase de trabajos Que a mí me gusta hacer Y es un vehículo que a mí también repito No me gusta Prefiero que te compres cualquier otro vehículo De segunda mano Porque si bien este auto cuesta como 8 mil, 8 mil 500 dólares de 0 kilómetros Preferiría comprarme un auto de los 90 Inicio de los 2000 Mucho mejor Que yo pueda investigar Y ver que haya sacado 5 estés de seguridad En la parada de choque en su época Que es muchísimo mejor que las 0 O una estrella Con muchísima suerte Que el Chery Cucú Se saca para las mejores versiones que tiene El Chery Cucú Es un ejemplo De cómo Chery empezó Chery empezó siendo una marca No muy buena Una marca un poquito pues Que dejaba que desear Y un vehículo pues Que al final Lo comprabas por necesidad Comenzó la gente A asociar Chery Con autos ultra baratos Ultra sencillos Autos que realmente No esperabas mucho Pero al final de cuentas Eran autos Con los cuales podías andar Todos los días Autos que tenían cierta cantidad De buena cantidad Y kilómetros Para andar Y sin problemas Por lo que eran demasiado sencillos Pero al final Chery ha evolucionado un montón Chery ahora es otra cosa Chery nos trae autos enormes Grandes Super seguros 5 estés de seguridad Llenos de tecnología Super buenos Pero lamentablemente También nos sigue teniendo El Chery Cucú Y cada año que pasa Lo renuevan Y es por esto Que yo siempre me quedo Con esta desazón Esta decepción De parte de Chery Hacia mi personal Porque veo que todavía Nos comercializa el Chery Cucú Porque pudiendo vendernos autos mejores Un poquito más bonitos Un poquito más resistentes A los choques Con mejores plataformas Insiste en seguir comercializando El Chery Cucú En América Latina Y en muchas otras partes del mundo Y estoy seguro Que cuando lo descontinúen De América Latina Porque ya las regulaciones Se ponen un poquito mejores Va a seguir vendiéndose En otros lados Como la India Taiwán Y esos lugares Donde realmente Todavía las regulaciones También son bastante básicas Entonces si El Chery Cucú Es un vehículo pésimo Jamás lo deberías comprar Jamás debería existir En tu lista de autos Que debes comprar Ni nuevo Y mucho menos usado Porque si el nuevo Es malo Imagínate uno que tenga 5 o 10 años encima Realmente podría ser Una de las peores Decisiones automotrices Que podrías tomar A mi me gusta Como se ve en general El auto Si para la ciudad Moderno No Un auto simple Sencillo Muy fácil de mantener Casi no consume combustible Puedes andarlo semanas Ante las con una sola tanqueada Pero también tienes que pensar Mucho en la seguridad En la calidad Y en que estás conduciendo Muchacho Aquí te transporta A tu familia A tus amigos Y un auto que tiene Una estrella de seguridad Con muchísima suerte De vez en cuando En las pruebas de choque Pues no debería merecerse Que te preocupes Tanto por él Así que para mí Piénsalo muy bien Búscate mejores opciones Especialmente Mercado de segunda mano O sea es que la economía Está un poquito ahí dura Y no busques Comprarte un auto De estas categorías Especialmente nuevo Porque pues va a ser Una cosa que te vas a arrepentir Pero de todas maneras Y último auto Si algo chiquito Que yo nunca te recomendaría Porque son malos Pésimos es el MG6 El MG6 es otra cosa Es completamente diferente A todos los autos Que hemos visto en este conteo Porque por lo general Los autos que hemos visto ahorita Son los más baratos MG6 no tiene nada de barato Pero a su vez también No tiene nada de bueno No tiene nada de seguro Tiene muy malas calificaciones En temas de durabilidad Y resistencia De transmisiones automáticas Se rompen Sus motores turbolimentados Se destruyen Y es un vehículo Que al final de cuentas A mí no me gustó Un auto que ha defraudado A un montón de personas Que confiaron en la marca GMG Y que compraron su MG6 Pensando que llegan a comprar Un auto bonito De lujo Interesante Y decente Ahí que se puede ver deportivo Y al final de cuentas Se compró un auto chino De los peores No de los mejores No de los más resistentes Que podemos encontrar hoy día Sino que además también Se compró un de los peores De los que nunca jamás Debieron haber mirado a comprar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!